¡Vean estas nubes! Parece que nos puede llover hoy. Es una... Se ve bien chistosa mi casa pizza. ¡Momento de hacer más botasajitas! Merlin es de mi corazón y de mi alma entera. ¡Bienvenidos a un video más de Clowny Merlin! Merlin es que emoción, que contenta estoy, que felicidad. Hace unos videos, nosotros nos quedamos a vivir en una casita del árbol durante 34 horas que fue estupendo. Y yo les dije, si les gusta este video, entonces estrenaremos nueva sección. Viviendo en casitas rentadas. ¿Y qué creen? ¡Les encantó! ¡Les encantó! Vean cuántas vistas tiene este video. Y es ok, primera parte y segunda parte. Así que yo dije, ¡ah! Eso les gusta como a mí. Por lo cual, Merlin, es gracias por hacer que les funcionara y les gustara. Por eso, hoy, yo me puse en internet a buscar y dije, voy a buscar una casa igual, bonita pero diferente. Rara. Y se están poniendo de moda mucho unas casitas, unas cabañitas así. ¡Qué locura, ¿no? Unas casas triangulares. ¿Cómo se refieren a una casa triangular? O sea, yo me pregunto si también sus cosas son triangulares. Tendrán una taza triangular, un plato triangular, una cama triangular. Vamos a ver si todo es triangular. Así que, Merlin, es de mi corazón y de mi alma entera. Vámonos a vivir a una casa pizza durante 24 horas. Pizza, ya me dio hambre. ¡Vámonos! Ya estamos a 4 minutos. Casa triangular, voy por ti. El Google Maps me dice que aquí, miren. O sea, prácticamente aquí. Y les voy a enseñar la casa que está al lado de mí. ¡Nos trajo a una casa abandonada! Yo no renté esa casa. Ay, Dios, tampoco renté esa casa. Vean hasta mi maldito tiempo. ¡Estamos perdidas! ¿Dónde está mi casa triangular? Llegaste a tanto domingo barrio alto. ¿Por qué dices que llegué y no llegué? Casa triangular, casa triangular. Eso es un baño, ¿no? Esa no es mi casa, es triangular. Pero esa no es la que yo renté, oigan. ¡Oh, oh! Miren este monte, se ve muy lejos. Un perrito. Veo, nene. Aquí hay una cruz. Chao, 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 chao. Estoy analizando a mis vecinos de esta noche. Casi no tenemos. ¡Ah, ya llegamos! ¡Van a la casa pizza! Esta es la entrada, Merlines. ¡Mánchez! ¡Qué patiozote! Como que me van a construir un lápiz. ¡Mánchez, ya está allá, al fondo! ¡Wow, ahora listo y bonito! El ambiente y todo está padre. ¡Merlines! ¡Llegamos a nuestra casa pizza! ¡Wow, está chiquita y bonita! ¡Hello, casita de mi corazón y de mi alma entera! ¡Ah, qué patiozote! ¡Oh, ya quieren que entremos, ¿verdad? ¡Les voy a dar el tour de cómo es nuestra casa pizza! Para empezar, quiero que vean el piso. El piso es de piedra en su propio jardín. ¡Es piedroso! ¡Y hace un sonido cuando caminamos! ¡Ting, ting, ting! ¡No más, ya es lo más emocionante! ¡Es nuestro pozo! Bueno, nuestra almerca, nuestra bañera natural. Oigan, qué lindos las personas que nos rentaron. Porque, miren, nos dejaron florecitas. Esto es tan bonito. Combina con mi cabello. Está bien chistoso porque la casa es triangular, la tira es súper circular. Y vean, tiene banquitas adentro de madera. A mí me sorprendió mucho porque es de madera. Y se supone que la madera y el agua, según yo sé, pudren, ¿no? Pero no, miren. Y neta, Melina, es así de pura chiripa. Me traje un traje de baño. Y dije, ay, por si acaso me hay algo. No, no lo vi en internet que tenía esto. Es como un barrilote. Está bien padre. Es como muy del oeste, por eso me puse como el outfit. Como el rosadito este de las chicas superpoderosas. O sea, es como una silla hasta de cuero, ¿ven? Como para tocar la guitarrita. Está bien padre, todo combina, los colores. Y tiene una canita de este lado para perrito, porque puede traer a sus mascotas. Nada más que pensé, aquí no cabe ni la cara de rojo. Pero qué lindo, qué lindo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahora sí, quieren entrar, ¿verdad? Quieren ver cómo es una casa rectangular. Yo también muero por verla. ¿Rectangular? Ajá. Triangular. 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 ¡A mi cabaña triangular! ¡Bienvenido! ¡Ay, está hermoso! Y está tan compacta y tan pequeña y tan chiquita, es como jugar a la casita, porque tiene todo, miren. Esta es su cama. O sea, lo primero que ve es la cama. Esto es algo que te dejan, una casita que te dejan. Nos dejaron flores. Tres de las voy a llevar a un barrilito. ¿Ah? ¿Para qué no se me seque? ¡Vamos! Como les decía, cama, caben dos personas sin problema. De este lado tenemos una mesita, con una sillita al lado, como para disfrutar y ver, porque esta pared es cristal completamente y la verdad es que esta sillita es como para disfrutar la vista, sin que te de furio, pero la verdad se siente muchísimo cabreo. Nos dejaron libros, tenemos una bocina. Vamos a conectarnos. Es la guitarrita, va con la casa. Lo que no sirve es que vas a dormir. Tendremos música este día, ¿no? Es que es padre, se va a escuchar en toda la casa. Ya, ya escuchamos bastante, Belinda. Está bueno, está bueno, miren la casa. Es triangular, miren arriba su techo. Ahora vamos a ver si, ¿qué más hay triangular aquí? Siento que también sus muebles tienen forma, como su sillón, su mesa. Y ahora vamos con lo demás. Tienen esto que es como un calefactor. Es como una chimenea. Estos son como sus troncos, pero es plástico. Este no se abre. Pero la realidad es que es eléctrico. No necesita brasas ni una fogata. Y bien, ahora de este lado es lo que tienen todo compacto, miren. La televisión, el lavabo y su estufa y su cocina. Ah, el refri. Vamos a hacer eso que me encanta hacer a mí, que es curiosear. Y a ustedes también les gusta andar de chismosos y abrir cajones y toda la cosa. Primero la televisión. Yo digo que esta hay que dejarla para la noche. Cómo se ve una televisión antigua y cómo se usa. Estoy muy emocionada. Solo tiene un botón y estos que son así. O sea, yo sí sé cómo se maneja porque pues así. O sea, yo sí tuve una. La casa de mis abuelitos también y todo. Ay, ¿qué es esto? Es para... Está rota. Ya estaba así, es. Ya estaba así. Yo no hice nada. Una mesita portátil. Para desayunar aquí y tomarme el café sirriño. Muy bien, está bonita. Y este es el refri. Porque a veces te dejan aguas u otras cositas. Ay, a nosotros nos dejaron esto, Mervines. De todos modos, nosotros trajimos comida que ahorita vamos a meter algo. Y es el lavabo. Y aquí está su cocina. Tiene platos cuadrados. Pero no quieren ser triangulares, pero son cuadrados. Oh, mi cerebro está colapsando de tantas figuras. Cosa triangular. Alberca circular. Platos cuadrados. Ajá. Tenemos bomboncitos. Porque abajo les voy a enseñar que tienen un área para hacer bombones. Y en la parte de abajo... Tenemos trastes. Esta es una parrilla eléctrica que ahorita igual vamos a usar, qué bueno. Vasos cubiertos y cosas de limpieza en la parte de abajo. ¿Y esto qué es? Ay, es un colchón inflable. Miren, el calor está... Como no tienen una idea. Aquí se siente un calor tremendísimo. Tremendísimo. Estoy sudando. Oigan, y aquí al lado de la cama se cuelgan las batas y nos dejaron un outfit para fotos si queremos. Y está el baño. El cual no tiene puerta. Ay, miren, para bañarse. O sea, que esta base igual sea madrosa. Está padre. Y el piso es de madera. Y en estas rayitas se va el agua cuando te bañas, yo me imagino. Pero a ver, tengo miedo. Siento que te estás bañando y se riega todo. Pero eso lo veremos cuando me bañe. Ahora sí, Merlínez, ¿cómo ven esta casa? Bonita, linda, ¿verdad? A mí me gusta mucho este video. Bueno, me gusta más bien este reto que estamos empezando, que es viviendo en casitas rentadas. Y vimos que vamos a vivir en esta cosa, en esta cosita triangular. A mí me gustó. Oigan, pero lo que yo ya quiero es meterme aquí. Meterme al barril sin fondo. Ah, no, yo soy un barril sin fondo. Esto sí es un fondo, miren. Lo necesito, Merlínez. Lo necesito. Vean qué rico se ve. Aparte de plano, estoy sudando por todos lados. De rápido les voy a enseñar lo de la fogata para ya meterme. Esta es el área de la fogata, Merlínez. Está justo enfrente de la casa. Y lo que no les he enseñado es esta área. Vamos para allá. Ay, miren. Qué bonito. Yo creo que en la noche también se ve padrísimo. Pero ahí es para asar. Y más formas, Merlínez. Esa es mi mesa, es mi comedor. Aquí se asa. Aquí tienes que asar tu propia carne. Lo cual haremos. Lo primero, antes de que se me quite esta calor inmensa, es meterme al barril. Vamos a meternos al barril. Y con esto terminamos el tour de nuestra casita fixa triangular, Merlínez. ¡Ahora sí! Ya, me voy a cambiar. Con permiso. Voy a mi cuarto. Ay, no ha bajado nada. Está un poco frío, pero es que ya se ve un sol. Ay, que me cuesta. Soy un chavo de noche, pero inundada. Ay, qué padre, Merlínez. Me gusta mucho vivir en casitas rentadas. A ver, Merlínez. Tómenme una foto así como que no me doy cuenta. Ay, qué bien padre. Aparte me siento, no sé, como... Como antes cuando te preparaban el baño con pétalos y flores y toda la cosa. Pero bueno, este es como más para platicar. Para más sentarte con tus amigos y todos bla, 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 blu, blu, blu. Mientras se comen papitas y platican el chisme. Porque es como para refrescarse porque en la casa sí se siente mucho calor. Pero no es tanto como para nadar. Es como una sala acuática. Me siente bien padre. Lo que sí es que como hay florecitas... Tengo un poquitín de miedo porque ahí anda una abeja. Anda una amiga abeja, dice. Te noté muy solita amiga, vengo a platicar contigo. Bueno abejita, platicamos un poquito. ¿Y tú eres amarilla con negro o negra con amarilla? No me piques, no me piques porque tú pierdes. A mí me duele pero tú pierdes a mí. Un piquete y tú bye bye. Sí, cuando las abejas te pican ya es como su último piquete porque se van de aquí, pobrecitas. Este está recolectando polen. Y de pronto este video se convirtió como... ...una Gio. Y vemos cómo está recolectando el polen de una bugambilia. ¡Es una polinesia! No por los polinesios, Meline, sino por la película de B-Movie. Los polinesios salían a recoger polen. Soy la florecota rosa. Soy la florecota rosa. Miren si me pongo de espalda. ¡Tiri! ¡Soy una flor! ¡Tiri! ¡Soy una flor! ¿Qué les parece si comemos mientras platicamos hoy? Les digo esto es por platicar y yo nadando en círculo. ¿Yo? ¿No dormíamos? Me acuerdo que cuando vivía en la Ciudad de México con mis primos, teníamos una alberca de esas que se inflan circular y la pusimos en la azotea. Y como éramos cuatro en la alberca, nadábamos sincronizados. Nada más que habíamos así, tal cual, y decíamos... Ahora para la derecha. Y todos vivimos en círculos para la derecha. Y allá a la izquierda. Está todo bien padre. Si ustedes nadan conmigo, ya los tengo acá adentro, ¿no? Ahora sí ya los metí. ¡Ni modos! A refrescarse conmigo. Esta es la vista. Así se ve nuestra casita. Vean estas nubes. Parece que nos puede llover hoy. Pero vean, está enorme. Se ve bien padre desde adentro. Y esto es lo que les decía, que es como los asientos. Es una L. La agua está muy limpia. A ver, Merlines, ¿ustedes vivirían en una casa triángulo? ¿Sí o no? Les voy a hacer una encuesta. ¿Qué casa les ha gustado más hasta ahorita? ¿La casa triángulo o la casita del árbol? Es que es tan difícil, ¿verdad? Yo también no sé qué decir. Las dos me gustan. La casita del árbol. Porque bueno. Yo le llamé un buen de ganas a la casita del árbol. Pero esta casa triángulo de verdad me dejó sin palabras. Como hacer, como esa casita que hacemos con cobijas. Pero real. Porque me gusta hacerlas así, vale el triángulo. No sé qué difícil. Comentenme también a qué otra casita quieren que vaya, ¿eh? Que hoy va a ser el próximo reto de casita rentada. Eso es. Muy bien. Ya soy una sirena. El lugar de dos pies. Solo tengo una aleta. Ahora mil vueltas daré sin parar. Sin ataduras y en gran libertad. Aquí. En el mar. Soy maricilla. Fin. Y ahora, a disfrutar. En mi plato cuadrado. En mi tina circular. En mi casa triangular. ¡Ya me quiero salir! Y se me olvidó traer una toalla, así que no hagan esto. Ahora voy a mojar todo dentro. Todo está calientito. ¡Oigan! Miren. Súper chévere. Es triangular. No sé ustedes, pero cuando uno sale del agua, le da como la hambrita. El hambre. Y necesitamos bajar las cosas y acomodarnos bien para comer. Qué bárbaro. O sea, yo me metí. Yo dije, yo me voy a meter. Yo voy a aprovechar el solecito. Y no he bajado nada. No me he instalado. Qué clase de 24 horas es esa. Uno nuevo, Marlín. Uno nuevo. Ahora sí, me voy a instalar. Yo sé. Es muy bien marciano, Marlín. Marciano, Marciano. Con botas y bata. Pero dejé mis cosas en el carro. No maje nada. Yo directo al agua me paso. Y lo que traigo para este 24 horas, Marlín, es esto. En la hielera también traje comida. Porque dije, ¿qué tal si no hay más comida? Porque dije, ¿qué tal si no hay cobijas? Pero la verdad es que ya veo que tienen cobijas, así que la cobija no la voy a bajar. Tengo ropa. Ahorita les voy a enseñar bien. Lo voy a cambiar. Unos momentos después. ¡Listo! Vamos a descargar este azul. Yo traje tostadita. Se acaba de caer algo. ¡Ay no! Se regó mi salsa de cacahuate. Creí que de verdad no íbamos a tener hasta licuadora. Me traje licuadora, Marlín. Y la verdad es que no hay licuadora. Entonces, eso estuvo muy bien. Queso. Tomate. Me traje dos limones que tengo que lavar. Que saben que me estoy dando cuenta, Marlín, es que este lavabo está afuera porque es tanto para la cocina como para las manos. Vamos. Nuestro mini refri merlines. Juguito para mañana. Y verdurita en el cajón de verduras. Oiga, nuestro mini refri está bien vacío, pero bueno, es para 24 horas. Ideal. Dos jabones para trastes y para manos. Para mi cepillo de dientes. Qué raro compartir el lavadero de los trastes con el del baño. Perlines. Esto es muy raro. De esta mitad es de mi baño y de esta otra mitad es la cocina. ¿Cómo ven? ¡Su ventana es triangular! ¿Qué triángulo es este? ¿Escalenos sociales o equilatero? ¿Cuál? Perlines, este buró será mi roperito, que nada más tengo pilla. Es momento de cocinar. Es una cocina al oeste, Merlines. Tengo hambre, tengo que cocinar mi comida. Falta que nada más la case. Haré un poquitín de trampa porque yo traje gel que me va a ayudar a hacer más rápido esta lumbra. Merlines, juego instantáneo. Esto es muy rápido. Vamos a encender esto. Enciéndeme, nena. Creo que está funcionando. ¡Está funcionando! ¿Qué tienes que decir? Casa del Oeste está graduada en hacer fuego real. Truena y como ya está tronando, quiere decir que ya agarró esto. Oigan, ya agarró. ¿Y saben qué se me olvidó? Que a mí, de mensa, pedí pizza. Porque dije, la casa es triangular, quiero comida triangular. Entonces pedí pizza también. Ay, qué burra soy. Ya llegó la pizza. Déjenme ir por allá. Ay, llegó la pizza. No hay problema. No hay problema. Uno puede estar haciendo esto y comiendo pizza. Merlines, a comer pizza. La verdad es que ya es un buen de hambre. Me quedé como una hora metida en el agua y el agua se hambre. Miren. Sí, es una casa pizza. Como mi comida. Es una... Se ve bien chistosa mi casa pizza. Me voy a comer mi casa. Momento de hacer... ¡Ah, no estás ahí! ¡Hala! Merlines, está bien chula nuestra brasa. Lástima que nada más sea para un cuarto de carne. Le pongo la parrilla sin que yo me queme. Una, dos, tres. Soy muy profesional. Y ahora sí, carnita, carnita. Ay, Merlines. Se ve bien bonita la noche haciendo carne en nuestra casita. Les juro que esto nunca lo he hecho en mi casa. Compré una de estas y nunca lo he hecho. Mejor aquí, miren. Voy a hacer todas. No me importa. Soy muy profesional. Contratenme. Carnes. No, carnes, no. Este... Brazas. Este... No, fogata. 01800. Merlín. Oigan, espérense. Voy a encender estos boquitos que están aquí porque de verdad que ya quiero ver cómo se ven. Aquí, Merlines. De este lado está el contacto. A ver, váyanse hasta allá. Hasta allá. Quiero que ustedes vean bien cómo se va a encender y lo sientan. ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Siento que estoy en el circo. Sí. ¡Oigan! ¡Oigan. ¡Una cena deliciosa! O sea, me dan ganas hasta de vender. Tiene ayuda. De verdad agarró bien bonito. ¡Está bien caliente! ¡Ay, ya no la voy! ¡Ya no te voy a usar, pero gracias! ¡Era de este lado! ¡Una, dos, tres! ¡Me miren! ¡Qué bonito! ¡Ay, Malik! ¡Como una lombriz rosada! ¡Ay, no! ¡Es que miren esto! ¿Cómo se ve esta casa de noche? Sí, sin dudas es hermosa. Me parece que merecemos una cena nutritiva. Ahí está, tomatito, aguacatito y carne asada. ¡Miren, qué rito me salió! Algo que no les he dicho a Merlínez es que no hay internet aquí. Entonces, solo es con la naturaleza. Así sí podemos ver las formas en las nubes. A veces no nos damos ni cuenta si salió o no salió la luna. ¿Me siento en el desierto? Bien comido. Veinte minutos después. Escuchan eso, Merlínez. Eso es más... ...grillo. Sí, ay. Ay, comí mucho. Tengo el mal del porco en este momento. ¡Qué rico! ¿No saben qué? Es que, ¿no saben qué hermoso se ve desde aquí? La vista es... El cielo es... Es impresionante como la casa es alta. Bueno, sí, tampoco alta, pero es fíjula. De plano la vista del cielo. Veo las estrellas. Miren. Bastante amplio. Ay, no se ve en esta cámara, pero sí hay unas cuantas estrellitas. Y miren, yo tengo esta aplicación de las constelaciones. Virgo. Es la osa mayor. Eso es. Es Tauro. Ahí está Tauro. Y de hecho hay luna. ¡Eres cáncer! ¿Quién es cáncer de este lado? Ay, cómo se ve el canto. Ay, me voy a caer Merlines por hirviendo. En mi lazo me voy a caer. Ay, Capricornio. ¿Dónde estás, Leo? No manches. Tan complicado. Sagitario. No me encuentro a mí. Ay, no estoy. Nunca encontré a Leo Merlines. Es tan difícil, Leo. ¿Por qué? Oigan, a ver, ¿dónde? A ver, ¿quién recuerda dónde ocupamos esta aplicación? Hay tantas paz en este lugar. Miren cómo se ve el agua de noche. Ay, se ve bonito. Se ve rica, ¿no, Merlines? Me acabo de dar cuenta que esto no tiene cortinas. Se ve todo. Porque cuando está, bueno, de día, pues como que no se ve. Pero de noche ya me alejé. Ay, ya me alejé. Y miren qué bonita se ve la casa. Miren, Merlines. Se ve todo. Ok, voy a entrar a ver si se ve. Me vieron, Merlines. No hay privacidad. Ay, me gusta mucho esta casa. ¿A ustedes les gusta o no? A mí me encanta. ¿Esta casa estará hueca por abajo o qué habrá? Ay, no la hemos explorado, Merlines. Ok, en la parte de abajo sí está hueca. Esto debíamos haber hecho antes. Pues ahí hay como un montoncito de tierra. Basura de este lado. Pasto. Y no, solo hay tierra. ¿Qué es esos robotes acá? Creo que es una madera, ¿verdad? Nada, ¿por qué preocuparnos? Pero bueno, no. No hay nada. Así que podemos dormir tranquilos. Ay, Merlines. Es tan relajante. Me voy a echar un sueño. Más tarde, esa misma noche. Oigan, tengo que entrar a la casa por algo, para algo que vamos a hacer. Pero todavía no se los quiero enseñar. Pero tengo que enseñarles cómo se ve la casa por dentro de noche. Ya la estaban viendo desde afuera, desde lejos. Pero así es por dentro. Tiene estos focos que están colgando. Muy grandes, por cierto. Y dan una luz amarilla muy bonita. Y así se ve por dentro. Sigue haciendo mucho calor. Y por lo que yo vengo, está en mi alacena baño. Y está aquí. Porque mire que hay ahí. Merlines, tenemos fogata. Miren cómo tenemos la vista de aquí hacia allá en nuestra casa triangular. Nuestra fogata, nuestra alberquita, mi sombrero. Y los bombones, va a dos. Este sombrero viene con la casa. También como este poncho, este por si hace frío. Pero ahorita no. Así que cambiaré mi sombrero rosa por este. Para la fogata. Vamos, vamos. ¡La fogata! Por fin tenemos una fogata. Todas mis 24 horas son un fe y total cuando he intentado hacer una fogata. Siempre he hecho una muy mala fogata. Y esta es una muy buena fogata. Ay, no, nos hace falta un palito para el bombón. Que voy a buscar en mi desierto. ¿Qué es en la cocina? Encontré estos palitos en la cocina. Vamos a ver si lo logramos. Está muy corto el palo. Me voy a quemar. No se puede. Ay, me quemo. Ay, no lo voy a lograr. Me la voy a comer así nada más. Está muy caliente la fogata. Cuando hace frío, una fogata es muy rica. Pero cuando hace calor. Quiero llorar. No saben qué bonito se siente. Les voy a contar una historia de terror. La última historia que ha ocurrido en mi casa, Merlín, fue... Más bien es el techo. Las tejas. No paran de sonar las tejas que están arriba de mi cuarto. No sé qué voy a hacer. Y ustedes van a decir, un video, Connie. Eso es lo que tienen que hacer. Mucho después. El día se está apagando nuestra fogata. Ya pasó un ratote. Ya está soportable. Pero, Merlínez, ya es noche y la verdad ya se siente como un ambiente un poquitín pesado. Es muy seguro la zona donde estamos, pero por más, o sea, es un campote y mejor estar adentro. Aunque estando adentro todo se ve. Vamos a meternos. Adiós. Buenas noches. Ay, pero entonces no se ve todo, Merlínez. Ay, es que ahora nos trajo gatita y la voy a revisar. Y ahora sí. Yo digo que es momento de ver televisión. Antes de ver televisión, mejor me pongo la pijama y me pongo cómoda. Ay, como que esto pasa cuando estás en una casa triangular, como que sientes que aquí está normal, pero no porque la pared se va haciendo como más hacia adentro. ¡Listo! Cómoda. Y a ver, televisión. Hay que levantar su antenita para que esto tenga señal y hacerlo largo. Y ahora sí, vamos a encenderlo. Será color o blanco y negro. Ay. Ay. Creo que no está conectada. Deben de estar. No manches, no sirve. Ah, no, sí. A ver, espérense. Algo anda mal. A ver si sí sirve. Híjole, no está peligroso. No manches, Tony, de chiste lo voy a encender. Cable pelón. Si yo llego a encender esta televisión con los cables de esta manera, fundo toda la casa. Les digo por experiencia, porque alguna vez ya lo hice. Hice esa burrada de encender un cable pelón, como ese. Y hubo apagón, apagón en toda mi casa, así que... No, Berlines. No sirve la televisión. Solo es decoración. Ay, estoy muy emocionada de enseñarles una televisión de esa manera. Y de decirles que la sé usar. Y animos. Ahora sí que sin televisión, sin internet. ¿Qué es lo que se hace? Ya dormir. Ya dormir. Aparte, creo que tengo que dormir desde temprano. Que bueno, ya son como las 11. Porque estoy segura que esta casa, el calor te despierta a las 8 o 7. Porque si sí, se ha de sentir mucho calor. Desde temprano. Así que vamos a hacer nuestra rutina nocturna para dormir. Incito, es solo como un cuarto con todo. Menos de ver. Mientras me estoy despillando los dientes, no puedo sacar como un jugo o algo así. Me gusta. Ahora sí, buenas noches. Ay, Melines. Vamos a descansar de rico y sabroso. Porque mañana nos meteremos otro ratito al agua. Bueno, yo digo, ¿no? Se siente raro. Sientes que el mundo te observa en esta casa. Buenas noches. Oigan, solo les quiero enseñar cómo entra la luz. De afuera adentro. Se ve todo. A mí sí me hacen falta las cortinas. Imagínense estar dormiendo y apreciando por allá. Ay, qué miedo. Ahora sí, buenas noches. Al día siguiente. Buenos días. Oigan, entró el sol fuertísimo hace rato. Muy felices. Muy rico, pero sí. El sol entraba y yo nada más. No, necesito, necesito una cortina que entra mucha luz. Pero todo cool, todo padre. De verdad, creí que me iba a despertar para, no sé, estarme asomando si alguien me veía. Pero no, se durmió rico. Muy rico, de hecho. A disfrutar esta mañana. Nuestra casa pizza triangular. Afuera está muy lenta. No, esto es montaña. Mira, qué lista, qué lista, qué lista. Qué bonito. Bonito. Ahora me voy a bañar. Está súper alto. Y triangular el baño. Ay, siento que voy a mojar todo. Buenas noches. Bueno, sí salpica, pero no tanto como creí. Ay, sí se va el agua por la rejita. Una, dos, tres. Está bien rico el agua. Me estoy bañando en una casa triangular. Como debe de echar un mejor ahí. Ya se vino y treinta. Ya no le puedo echar agua. Ay, sabría, se me fue el agua calentita. Ya, regreso, regreso. Y Merlina, después me voy a bañar. Y ahorita nos vemos. Delicioso, Merlina. Súper rico. Buenos días, alegría. Ya me bañé, ya no me metería. Cacito, triángulo. Te quiero. Me voy a cambiar. Ay, no, me voy a cambiar. Espero que nadie me vea. ¡Listo! La verdad es que no traje más ropa, así que hoy andaré con la misma de ayer. Ahora es momento de hacernos el desayuno. Que, la verdad, lo único que me haré es un café. Así que, no sé, esta es que no la se usa. Ay, 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 pues aquí vienen los números. Qué burra. Y ahora solo tiene que hervir. Un minuto y 37 segundos más tarde. Y café con desayuno deli. Voy a confesarles lo siguiente, Merlina. Este desayuno me lo trajeron. Me lo traigo a la persona que renta mi internet en las casitas. Qué bello. Y pues yo nada más disfruto, ¿no, Merlina? Ay, qué rico sabe canela. Qué rico es gofles. Salud. Juguito fresco. Esa tan rica y oligiosa. Muchas gracias. Terminé, Merlina. Ay, terminamos. Y se ha acabado el tiempo de la renta de esta casita triangular, Merlina. Eso quiere decir que voy a recoger mis cosas para irnos. Como ya extraña, estarás en mi corazón por siempre. Y en mi canal también. ¡Adiós! Merlina es de mi corazón y de mi alma entera. Pues no, no les haya gustado mucho el 94 horas. Denle like, les encantó. Y no olviden comentarme que otro video que quieren que haga sobre casitas. Si esta sección les va encantando, tienen que darme mucho, mucho amor y compartirles. Y muertes. Yo soy Connie y esto fue... Connie Merlín. ¡Buenos días! ¡Vamos ya! ¡Ey! ¡No te vayas! Aquí hay más videos que te pueden gustar. ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos!